Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus preguntas. Esta tarde nos acompaña Nacho Vigalondo, director, guionista y actor. Estuvo nominado a los Oscars por su cortometraje 7.35 de la mañana y desde entonces hemos visto películas suyas como Los cronocrímenes, Extraterrestre, Colosal y últimamente en series como El vecino, Justo antes de Cristo, Orflags, Means Death o Historias para no dormir. Bienvenido Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer estar contigo aquí y con los meneamers al otro lado. ¿Los meneantes? No, bueno, meneamers, que vengo de Hollywood. Ah, bueno, perdón, claro. Pues nada. No sé si suena más sordido o más sexual los meneantes, que dicho así parece que se la están meneando todo el rato, los meneamers, que casi está peor. Mi madre me lo pregunta de vez en cuando, de eso, ¿qué trabajas tú que es? Pero bueno, tiene que haber gente para todo. Pasamos a la primera pregunta, si te parece, porque tengo un carro lleno de preguntas. La primera la manda, me llamo Mulo y dice, ¿crees que las plataformas han democratizado el cine con presupuestos medio altos? ¿Crees que es positivo o lo único que se vomita, perdón, se me ha escapado, son blockbusters? Guau, ¿por dónde empiezo? Porque cuando hablamos del término democratizar, aplicado a la cultura, aplicado a la creación, mejor dicho, lo que estamos dando a entender es que vamos a permitir que todo el mundo tenga la misma facilidad para producir material, ¿no? Por ejemplo, no hay nada en un principio más democratizado que la escritura. Cualquiera puede escribir un libro. Claro. Otra cosa es que después ese libro pueda tener un recorrido, pero durante mucho tiempo, cuando se hablaba de soñar con la democratización del cine, lo que se planteaba era que todo el mundo pudiera hacer su película con medios al alcance de la mano y sin gastar mucho dinero. Con lo cual se me hace raro plantear que Netflix o cualquier otra plataforma pueda ser agente de la democratización, porque lo que se hace en las plataformas es que para hacer una película te tenga que financiar esa plataforma, ¿no? Entonces ahí veo un poco de contradicción. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Crees que las plataformas han democratizado el cine con presupuestos medios altos? Me imagino que es en el sentido de si hay más pelis con presupuesto medio alto que antes o las ve más gente. No estoy seguro. No estoy seguro de entender la pregunta porque yo creo que la idea de democratizar el cine tiene que ver más con la posibilidad de que el cine de bajo presupuesto pueda distribuirse y popularizarse con menor dificultad de la que hay ahora. Con lo cual no creo yo que las plataformas a día de hoy pueden hacer algo así. Confío más en, por ejemplo, que una plataforma como Filming pueda generar contenidos propios o pueda dar pie a que producciones minúsculas y pequeñas tengan cabida en su catálogo, como es el caso. Pero vamos, es el único caso que se me ocurre. Vale. No sé, de momento no estoy contestando muy bien, ¿eh? No te preocupes porque no hay respuesta correcta. O sea, esto no... Tú ahí lo que te surja. Esta sí que tiene respuesta correcta y se la hacemos a todo el mundo que es ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? Mira, esta es la pregunta que me tenía preparada de antemana porque sabía que me iba a caer. Y tengo que decir, voy a hacer un manifiesto, ¿vale? Yo soy muy de tortilla, de sentir la posibilidad de irme a un bar, a una manzana como mucho de lejos y poder pedir un pincho de tortilla. Y eso para mí es un derecho. ¿Vale? Es humano. Y a partir de ahí no termino de entender por qué la tortilla de patata es un alimento que solo se da en España. O sea, ¿por qué no hay tortilla de patata en Francia, en Estados Unidos? No hay ningún sitio en el que yo haya vivido, aparte de España, por supuesto, donde puedas tomar tortilla de patata. Y digo esto cuando los ingredientes de la tortilla de patata son tan elementales y tan fáciles de alcanzar. O sea, aceite, patata, huevo y o cebolla, ¿no? La cebolla es una posibilidad. Entonces, me tomo tan en serio el poder acceder a la tortilla con o sin cebolla. De las dos opciones yo tengo una, mi preferida, pero no la voy a decir porque tanto los cebollistas como los cebollistas tenemos un enemigo común, que es la tortilla de cartoné, que es la tortilla pelada, que está hecha con cartoné en vez de con huevos y en vez de con patata, que a veces nos ataca de forma traicionera. A veces vas a un bar y el bar parece que te va a dar una tortilla real y lo que te da es el cartoné. Y creo que ante ese enemigo común, los cebollistas y sin cebollistas debemos unirnos en un frente, en un frente único y dejar de dividirnos entre nosotros. Tenemos que unificarnos, tenemos que ser una fuerza, una fuerza común y una fuerza social en la que todos estén invitados. Tenemos que acabar con la tortilla falsa congelada de cartoné y esa es mi respuesta. Fenomenal. Bueno, no te mojas. Pero aquí ha venido otro meneante que se llama Amperobonus y pregunta, ¿la tortilla con plano americano o plano medio corto? Con plano americano o plano medio corto. Me resulta un poco confuso porque si lo que estamos planteando son dos formas de encuadrar una tortilla, creo que la opción correcta de decirlo es una tortilla en plano americano o en plano corto. Entonces, la tortilla es un objeto, es un objeto que se puede sostener entre las manos, con lo cual la forma idónea o homologada de encuadrar una tortilla es lo que se considera plano detalle, que es el plano que se le da a un objeto, a un libro, a una cartera. Eso es un plano detalle. Entonces, eso sería la opción común, pero se está planteando que sea en plano americano o plano medio corto. El plano americano sería como esas dos acepciones del plano. Están concebidos en función de la escala humana, los griegos. Un plano americano es el plano que encuadra a un humano hasta la pantorrilla, por decirlo así. Y el plano corto es básicamente lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Esto sería un plano corto. Esto sería un plano muy corto, un plano cortísimo y el tío sería un plano corto más aceptado por el canon. Entonces, un plano de una tortilla en plano americano sería alguien sosteniendo la tortilla a la altura de las ingles. Y hay algo incómodo en esa situación. Hay algo raro en que alguien sostenga una tortilla a la altura de, vamos a decirlo claro, los genitales. Lo cual, en principio, prefiero pensar en la tortilla en plano corto, que es una persona, ¿no? Ya mismo yo estuviera sosteniendo una tortilla a esta altura, más o menos. Una tortilla o un pincho de tortilla, una porción de tortilla. Y este segundo plano podría concebirse como tortilla en plano corto, con mi presencia detrás, pero también me incomoda porque como encuadre parece que estamos amenazando al hipotético personaje en contraplano, que es el que está viendo cómo ha aterrorizado. Yo lo estudio que ofrece una tortilla que posiblemente esté envenenada, porque este encuadre no anticipa nada bueno. O al propio espectador. Igual estamos amenazando al espectador. Más que invitar una tortilla, parece que estás amenazando con una tortilla. Bueno, puede ser. Con lo cual, sigo sin mojarme. Creo que los dos encuadres propuestos son igualmente perturbadores. Vale. Pues pasamos a otra pregunta perturbadora que la mandan Rasagom y se me ha olvidado que dice ¿Aún te huele el pito a canela? Bueno, eso es una alusión a una canción que compuse hace muchos años y gracias a la cual tuve mi primera brisna de reconocimiento mediático. Porque en una época, Alejandro Tejería y yo, el actor de Vaya Semanita, el que después sería actor de Vaya Semanita, mucho antes de que fuéramos conocidos por ninguna otra cosa, lo que hacíamos era acceder a ser invitados a festivales de cine para que presentásemos los cortos en galas más bien humildes. Cuando digo festivales de cine, en realidad estoy diciendo festivales de corto doméstico. Alejandro y yo con nuestro show, con nuestras canciones y una de ellas era Me huele pito a canela. Me huele pito a canela. Saltó a internet el vídeo que alguien grabó que acabó en una página que por aquel entonces era muy popular llamada yonkis.com. Que sigue existiendo. Sigue existiendo yonkis. Por lo visto, sí. Me alegro muchísimo porque yonkis.com era el youtube de la época. Es como una época en la que en vez de supermercados, como es youtube, teníamos tiendas de ultramarinos como yonkis. Pero la analogía funciona. Y entonces teníamos una tienda de ultramarinos en el barrio que era yonkis.com, colgaron el vídeo que alguien grabó de Me huele pito a canela y acabó en crónicas marcianas. Te hiciste viral antes de los virales. Nos hicimos, bueno, no se puede ser viral en una época antes de lo viral. Es la equivalencia, bueno, si, bueno, un catarro, ¿no? Un catarro sigue siendo viral, ¿no? No una gripe, pero un catarro, un catarro vírico. Eso fue lo que fue aquello. Pero bueno, me hizo mucha ilusión. Bueno, el vídeo lo han enlazado en los comentarios en Meneame. Así que el que tenga curiosidad, que se vaya a esta pregunta y lo va a ver enlazadito. Lo puede haber, sí, sí. Pasamos a la siguiente que la manda, Tuatara. Por cierto, podéis ver en YouTube también un vídeo en el que nos invitan a Alejandro y a mí a cantar Me huele pito a canela al programa Esta es mi gente con Jesús Vázquez. No solo la canción, sino que luego aparece Leonardo Dantes. Aparece desde detrás de una cortina sorprendiéndonos a todos los presentes y dándonos consejos para triunfar en el mundo del espectáculo. Y luego lo seguiste. ¿Eran consejos chulos? Los seguí todos uno a uno y aquí estoy. Se nota, claro. Soy un producto de Leonardo Dantes. Pasamos a la siguiente que la manda Tuatara y dice Hola, Me huele. No tengo nada concreto que preguntar, pero me apetece lanzarte un tema para ver qué piensas. ¿Crees que con el tiempo esta ristra de películas netflixeras que parecen tener cierta libertad creativa serán recordadas como los de barbas canosas, recordamos las pelis ochenteras low cost, que tanto han inspirado a las siguientes generaciones? Otra pregunta en torno a Netflix que me resulta un poco confusa porque creo que, por un lado, creo que las películas ochenteras de las que más se habla y a las que más se alude, creo que tampoco eran películas low cost. Creo que los ochenta fue una época en la que el cine de bajo presupuesto o sin presupuesto directamente tuviera mucho predicamento. Creo que fueron más los noventa cuando surgieron directores como Kevin Smith que demostraban que se podía hacer películas sin presupuesto. Los ochenta no fue una época en la que lo que ahora llamamos indie tuviera mucho recorrido. De hecho, la etiqueta de indie nace en la transición a los noventa, si no me equivoco, aplicada al cine y a la música. Con lo cual no sé exactamente a qué películas nos referimos, con las películas low cost de los ochenta y tampoco sé muy bien a qué nos referimos con las películas netflixeras que tienen cierta libertad creativa. Porque sí que hay películas de autor, como puede ser Blonde, la de Andrew Dominick, o ahora mismo se estrena Glass Onion de Rian Johnson. Sí que hay películas muy concretas que están hechas con todos los medios a disposición de una mente creativa en total libertad. Pero son tan pocas, no entiendo muy bien. Creo que precisamente la crítica que se le está haciendo últimamente a Netflix es que las películas de producción original tienden a ser muy parecidas entre sí y mucha homogeneidad, incluso país en país. Creo que yo siempre agradezco las películas que cada año en Netflix parecen la voluntad de un artista en medio de un comité. Pero insisto, no me parece que sea un tipo de película que ahora mismo pueda responder a lo que creo que la pregunta alude. Bueno, siento haber fallado otra vez. Bueno, te vamos a ir quitando ahí puntos de entrevistado. Es broma. La siguiente, estás seguro que a lo mejor por lo menos algo respondes. Mira, la mandan gilipipas, cuenta B y esto es la hostia. Y preguntan los tres por el mismo tema que es ¿volverán los felices 20? ¿Y por qué cancelaron los felices 20? ¡Qué bajón! Yo lo que puedo contestar es que quiero que vuelvan los felices 20. El deseo está. Y tanto Aníbal como Paula como yo queremos que vuelva. Y de hecho estamos haciendo cálculos y estamos haciendo maniobras para que esto suceda en un formato u otro. Igual antes en directo que en pantalla. Igual con otro nombre. No lo sé. La razón por la que se fue los felices 20 es porque el canal Orange dejó de producir material propio. Cambió la política y entonces ya no entraba un programa como los felices 20 en sus planes. Pero tampoco voy a esquivar el hecho de que tampoco tenía una audiencia masiva. Una audiencia aceptable para los cánones de la industria. Entonces el programa yo creo que fue un programa que gustó mucho, 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 mucho a muy poca, poca, poca gente. Es decir, que es un sentimiento que me resulta muy familiar y si hubiera tenido más eco, si hubiera tenido más público, creo que nos hubiera resultado más fácil resucitarlo allá a día de hoy en otra plataforma o en otro canal. Con lo cual es una mezcla de todo. O sea, el canal no quiso continuar. Y de momento no ha habido una propuesta firme por parte de otro canal, pero todo se puede dar. Bueno, ahora te ven. Y yo creo que no hay plataforma a la que no les sentaría muy bien tener una versión actualizada de los felices 20. Te paso la siguiente pregunta de los meneantes que la manda UMGH y dice ¿Qué te pareció Wakanda Forever? No la he visto. Respuesta fácil. No la he visto. Creo que hace muchos años que no siento prisa por ver una película considerada blockbuster. Estoy un poco pasivo al respecto. Las acabo viendo con el tiempo todas, pero creo que ahora mismo la única franquicia gigantesca, el único megaproducto al que me doy prisa por ver es la saga Misión Imposible, lo cual confirma que soy viejo. Yo aquí te dejo... Mira, te pasamos a propósito de esto, una que nos llega por Twitch, que la manda SkullX11 y dice ¿Soy muy fan de los cronocrímenes? ¿Cuál es tu película favorita de este año? Muchas gracias, muchas gracias. Creo que no me sobran los fans de los cronocrímenes. Siempre querré más y siempre me hará ilusión. No sé si llega un momento en la carrera de uno en la que uno empieza como a sentirse desapasionado ante las alabanzas. Es que es una peli muy guay. Igual llega un momento en mi vida en el que ya empiezo como a sentirme por encima de las alabanzas, pero de momento me siento muy frágil y las agradezco a todas. Y mi película favorita de este año, la verdad es que por circunstancias vitales de todo tipo, he visto muy poco cine este año. Muy poco cine y de hecho incluso estuve en el Festival de Sitges y en el Festival de Sitges vi muchas menos películas de las que hubiera querido ver porque bueno, se acumulan las obligaciones y también el agotamiento. Por ejemplo, sí que vi Piedad de Eduardo Casanova y me entusiasmó. Me entusiasmó. O sea, yo recomiendo Piedad incluso al mayor detractor del cine de Eduardo Casanova. Yo creo que la persona a la que menos le gustó Pieles debería ver Piedad incluso. Y a mí que ya me gustó Pieles, pues imagínate. A mí me parece una película sobre todo divertidísima. Con las tantas capas de arte y de distanciamiento estético, la película es pura pasión. Pues nada, ahí la recomendación. Me ha gustado muchísimo últimamente y que ahora mismo no me viene. Bueno, si te viene en la mitad, pues como School X11 se va a quedar, pues ahí quedará su respuesta. Te paso la siguiente que la manda Oidal G y dice, ¿necesitas un actor? No tengo cursos de interpretación ni tan siquiera actúe en obras de teatro al colegio, pero al ver este Pregúntame he comprendido que recibirás el Oscar al descubridor de talentos contratándome, si eso existe. Eso no existe. Y de hecho, una cosa que tampoco existe, y aquí ya digo algo que creo que es útil decir, a veces se sobreentiende que la gente que aparece en las películas delante de la cámara, los actores, están por voluntad del director. La mayoría de las veces no es así, es una negociación entre lo que el director quiere, lo que proponen los directores de casting, lo que ofrecen las agencias. No es tan fácil dibujar una línea recta entre el director y la elección de casting. Yo puedo traer conmigo un proyecto, pues a un hombre potente o a una actriz o a un actor que quiere currar conmigo, entonces yo me lo traigo como si fuera parte del pack, ¿no? La motilidad y digo, mira, yo y este ser humano queremos hacer esta película. Pero si se trata de un actor como el que amablemente ha hecho esta pregunta, lo tengo yo complicado. O sea, digo, ¿cómo demonios consigo yo convencer a la gente, a la gente responsable de la financiación de la película de que yo no traigo esta propuesta? Por ejemplo, a veces igual, como me pasa a mí constantemente, que si tengo un proyecto de siluete internacional y hay un actor o una actriz que quiere currar conmigo y yo quiero que haga el papel principal y es alguien cuyo nombre conocemos todos, de repente, ¿no? Hay un cruce de teléfonos y llaman a alguien que entiende cómo funciona el mercado internacional y entiende cómo, qué nombres generan ventas en el extranjero y qué nombres no generan ventas en el extranjero y de repente un nombre que pensabas que iba a garantizar que la película se hiciera, de repente no genera ventas porque alguien lo dice. Entonces hay un momento un poco... Madre mía. Sí, sí, es un poco laberíntico. Es un poco laberíntico. Y para que yo tenga la libertad de hacer castings a mi voluntad yo tendría que tener un estatus mucho más grande del que tengo. Pero bueno, hay casos como, por ejemplo, lo último que he hecho que ha sido el capítulo de Historias para no dormir, La Alarma, donde en unos márgenes como el de ese capítulo, pues sí que puedo permitirme decir quiero a este, este, este y este. Y de hecho ya lo reflejo en el propio guión. O sea, sería lo ideal, tener siempre la oportunidad de escoger a quien yo quisiera y ya escribir para esa persona. Fenomenal. Te paso una que no tiene que ver con cine, que nos manda Guanayman desde Twitch y dice ¿Cómo mola ese anillo? Cuéntanos su historia. Pues este anillo mola, pero necesita, necesita ya, necesita un lavado. Lo que pasa es que cuando me planteo dar una capita, capita de oro, oro falso, lo que sea, o pan de oro, o no sé, es cuando ves los precios y dices, no, tienes que igual comprarte otro modelo, igual. Ay, se me ha olvidado la tienda. Porque creo que en Etsy se puede encontrar. Ay, qué pena, no sabe la hora, no tiene preparado esto, no tiene. Bueno, luego si no me lo pasas y yo se lo dejo y... Sí, no creo que nada, que alguien vea esto, ¿no? Esta especie de calavera, que es una... Es que es muy guay. De dos estéticas, ¿no? Porque es como geométrica, ¿no? Es de dos estéticas que es la mezcla perfecta entre un 50% heavy metal y un 50% gay. O sea, es como una mezcla entre el metal y lo maricón. Y me parece una combinación maravillosa. Es muy guay. Y además cuando la acercas, como se ve así lo rojito, parece así como más misteriosa y como que encierra ahí una joya perdida. Misteriosa como yo, yo soy misterioso. No, no, total, total. Vamos, yo te he llamado porque eres un misterio y vamos a ver si... Misterio dentro de otro. Exacto, como una matrioska. Pasamos a la siguiente que la manda Jaramero y dice ¿Qué ha pasado con los guionistas en los últimos años, una década o más como espectador? He apreciado el empeoramiento de la calidad de los guiones en general, tanto en series como en películas. Lo bueno de hacerse viejo es que uno empieza a ver los ciertos patrones, ¿no? O ciertos patrones constantes, ¿no? Y las preguntas y las declaraciones y las opiniones que realmente se repiten una y otra vez. Esto de que los guionistas ahora son malos lo llevo oyendo desde hace 40 años. Y las opiniones no son tan buenas como antes, ¿no? Y es un sentimiento que no va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Porque se piensa que las películas ahora son peores que antes, que es una cosa que se piensa siempre. Es un sentimiento que se renueva. Que se renueva no, que si se renovara cambiaría. Pero lo que hace es repetirse una y otra vez. Y hay que decir lo siguiente, y hay que decir de una vez por todas lo siguiente. No existe una crisis de creatividad en el mundo. Una crisis circunscrita a una época. No hay nada, no se echan algo en el agua que haga que las historias que contemos a partir de una época o a partir de una edad sean peores. Los guionistas no deciden qué historias se ruedan y qué historias no se ruedan. Los guionistas son los últimos monos. Y cuando yo he sido guionista te puedo decir que yo he sido el último mono. Cuando los guionistas escriben y luego de lo que escriben, pues hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Y las cosas que se hacen, lo normal es que no se hagan en los términos en los que se escribieron. Lo normal es que cuando vamos al cine y distinguimos el guion del resto de la película no sabemos en qué condiciones se ha escrito eso, cuánto le debe al guion original, cuánto han sido cambios que se han ido añadiendo. Hay algo muy peligroso en el guion. Por ejemplo, cuando el director de foto compone el plano, muy poca gente le va a cuestionar la elección de la lente. Creo que esta lente no es la más adecuada. Creo que deberíamos utilizar una lente más larga. Esto no será. ¿Por qué? Porque nadie puede opinar. ¿Quién puede opinar? ¿Quién sabe? Yo qué sé. A mí me suena marfiano esto. Sobre los que opina todo el mundo. Todo el mundo opina sobre el vestuario. Vale. La gente de vestuario está muy puteada porque todo el mundo opina. O sea, todo el mundo, desde el director para arriba, sobre todo en publicidad, cuando llega el cliente, cuando llega a Campo Frío, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, por un ejemplo. Dílas, dílas. En Campo Frío, sobre lo que más opinan en publicidad es sobre el vestuario, que es lo que quieren cambiar constantemente. Madre mía. Y el guion es algo sobre lo que también es fácil opinar. Es algo sobre lo que es fácil meter mano, ¿no? Alguien puede decir, quiero un final más feliz. Quiero que esa chica esté más enfadada. Quiero que el bueno sea más bueno y quiero que el malo sea más malo. Es tan fácil como lo que acabo de decir ahora. O sea, cualquiera puede opinar. Es el problema que tienen los guiones, que es un tipo de material, un tipo de materia prima que se expone mucho a la posible manipulación y al cambio. ¿Pero quién es el que opina? ¿El director? ¿El productor? El director es el mejor de los casos, pero hay mucha gente, mucha gente por encima. Te lo digo desde el desconocimiento total. ¿Tú piensas que una película grande, dejémoslo ahí, tiene de media tres, cuatro, cinco guionistas? Cuando tú ves a tres guionistas que firman la película, eso es que ha habido un caos. Y que posiblemente ya no sea posible identificar quién fue el guionista original. Los guionistas no son... O sea, ese comentario de que los guiones son cada vez peores es una ilusión. Es una ilusión absoluta porque está dando a entender, está imaginando un mundo en el que las películas que vemos son las películas que los guionistas van escribiendo como si fueran panaderos, ¿no? Que por la mañana metieran historias en un horno. ¿No? Entonces, juecen y comemos el pan. Y no es así. Y no es así. O sea, no existe una comunidad de guionistas que han decidido que en esta época todos sean rímenes y secuelas, rebuts, ¿no? No ha sido un guionista en su casa el que ha dicho ¡Hagamos una precuela de La Matanza de Texas! No, no ha sido una decisión tomada por un guionista. Eso ha sido un ejecutivo. Eso ha sido una mente pensante con mucha más capacidad de maniobra. Que una mañana se despertó y dijo, vamos a explotar esta franquicia como buenamente podamos. Entonces, buscadme un guionista al que le encasemos el marrón de pensar en estos personajes en los que ya todo el mundo ha pensado desde hace varias décadas. Y la siguiente pregunta también va sobre los guiones y la mandan María 1988 y Esfingo. Y dice, ¿de todos tus trabajos, de cuál te sientes más orgulloso? ¿De cuál menos? Es muy difícil que un director responda a eso porque, o al menos tal y como lo he vivido yo, cada película es un cacho de tu vida. Llevas tanto tiempo componer una película desde que empiezas a escribirla hasta que la estrenas. De hecho, siempre digo, y es una absoluta verdad, que en el lapso en que has hecho una película eres una persona distinta. Te conviertes en una persona distinta. Ya no eres el que empezó y a veces la película no responde a quién eres el día del estrés. No responde a quién eras cuando empezó a escribirla hace seis años, pongamos. Con lo cual, renegar de una película es como renegar de algo que te define, de algo que te ha formado. Pero es muy complicado decir. Y sería muy fácil decir que me siento más orgulloso de la que más gusta y no tan orgulloso de la que menos gusta. Por ejemplo, creo que la película mía que menos gusta es Open Windows, pero cada vez que alguien me dice algo positivo de esa película se me enciende el corazón. Digo, ay, qué bien que al menos ha llegado a esta persona. Con lo cual, sería feo por mi parte decirle a esa persona a la que le ha gustado Open Windows pues que sepas que es la película de la que menos orgulloso. Vale. Entonces, y aparte es eso, que es que soy un director que ha tenido la suerte de que todos los largometrajes que ha hecho han partido de mi interior. O sea, todos reflejan mis miedos y mis carencias y mis circunstancias. Y quiero pensar que aunque mi filmografía no valga para otra cosa, no valga para gran cosa, déjémoslo ahí, al menos servirá para saber quién era yo con mis luces y mis sombras. Pues mira. Es lo que me gusta ver en las películas. Vale. Sobre esto preguntan también estas dos personas. ¿Estarías dispuesto a dirigir una película basada en el guión de otro? ¿Qué requisitos tendría que tener? Sí, hombre, pues uno que es que me gustase mucho y le vise todo el sentido del mundo. De hecho, en cierta manera ya he dirigido guiones de otros, ¿no? No sé si tenemos que ajustarnos al formato del largometraje, pero he hecho mucha televisión de un tiempo a esta parte y no he escrito nada de lo que he dirigido para televisión y algunas de las cosas que he hecho para televisión me han gustado mucho personalmente. A mí la de los piratas del amor me flipa. Esa serie me parece fabulosa, me parece espectacular y estuve conquistado por la propuesta de dirigirla. Los piratas del amor me parece mejor título que el que tiene. Los piratas del amor me parece un título acojonante. Bueno, yo escribo libros. Bueno, es broma. Sí que escribo libros. En mi casa se llama así, los piratas del amor. O los piratas amorosos, como los osos. A mí se puede titular, que me pareció un título muy bonito, que es los piratas maricones. También. Claro, pero te hacen un poco de spoiler. Lo lleva por bandera. Sí. Es un spoiler, sí, pero a la vez creo que debería ser, se ha convertido ya a estas alturas en la identidad de la serie, ¿no? Claro, claro. Es la primera vez en la historia de la narrativa contemporánea en la que los personajes gays no son un recurso humorístico en profundidad de campo, no son el alivio cómico, no son el amigo del amigo del amigo, sino que son los propios protagonistas y se dan cuenta a medida que avanza la serie. Me parece que es algo que nunca se había hecho antes. Bueno, en Heartstoppers, no sé si has visto la serie que se llama Heartstoppers, que son dos adolescentes también, que el primero te dicen que es gay desde el principio y luego como que va descubriendo una historia de amor con otro, o sea... Vale, pero es un drama, es un melodrama o es un retrato de una posible realidad. Tenía que haber especificado eso. Creo que lo que tiene Orflagmins Death, o mejor dicho Los Piratas del Amor, es que es una comedia, es una comedia de aventuras. En una comedia de aventuras parece que los personajes no estrictamente heterosexuales están condenados a cumplir una función muy secundaria. Es verdad. Y aquí no sucede. Es verdad, te doy toda la razón. Y por supuesto, eso le da mucha más libertad a los guiones y aumenta el campo de batalla. O sea, de repente te das cuenta que pudiendo jugar con esos elementos puedes contar muchas más cosas y cosas que suenan a cosas nunca vistas. No, no, a mí ya te digo que me encantó. Pasamos a la siguiente que la manda Androcles y dice... Hola, cuando tengo que madrugar no pongo el despertador a las 7.30 ni a las 7.40. Lo pongo a las 7.35 de la mañana y me despierto canturreando. ¿Estoy enfermo? No, no, no estás enfermo. Eres un fan de ese corto, del corto 7.35 de la mañana que fue el que me llevó a los Oscars. Y me entusiasma esto porque, por ejemplo, alguien como Robert Zemeckis sabe que hay cientos de miles de hogares que tienen en casa una réplica del coche de Reyes al Futuro, el de Lorean, ¿no? Hay gente que compra merchandising. Entonces, como de mis productos hay muy poco merchandising, pues me alegro que el merchandising sea este, que tú te levantes a las 7.35 de la mañana. Eso es el merchandising de mi corto. Es un merchandising más sufrido que comprarte un juguete de Reyes al Futuro, pero más barato. Te sale gratis. Pues sí, mira, fenomenal. Pues ahí en nuestros corazones el corto. La siguiente pregunta la manda MJ de Larra y dice... Hola, esto de tener 5 días al personal pendientes de lanzar la batbola a la vaca, la entrevista del viernes, ya lo hiciste hace 14 años. ¿Eres un cortometrajista? Hola, ¿puedes repetirme la frase que acabas de...? Sí, pero yo tampoco la entiendo, yo te la leo. Parece poesía en prosa lo que acabo de escuchar. ¿Puedes leerla para el espacio, por favor? Sí. Esto de tener 5 días al personal pendientes de lanzar la batbola a la vaca, la entrevista del viernes... Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya lo hiciste hace 14 años. No sé. Saluda al cortometraje una lección de cine que podéis ver en YouTube, creo que está por ahí. Ah, puede ser. Y, pero claro, aún conociendo la referencia, aún sabiendo a qué remite... Pero hay una pregunta. No sé qué contestar. Te digo la pregunta que está a continuación, es que solo te he leído el enunciado y ahora... Ah, hostia. Es que hay una pregunta. La pregunta es, ¿eres un cortometrajista que un día decidió alargar la jornada o un largometrajista al que se le quedaba pequeño el traje? O sea, que después de una introducción tan absurda, la pregunta es buena y tiene sentido. Sí. Bueno, vamos a decir que soy largometrajista de corazón, aunque siempre aprovecho cualquier oportunidad que se me brinde de hacer un cortometraje. Lo he hecho así, pero siempre, ya sea como parte de una campaña de publicidad o como parte de la propuesta de un festival o incluso como dentro de una película compuesta de varios cortometrajes. Siempre que me han pedido hacer algún formato pequeño, siempre he dicho que sí. Con lo cual, y si no tengo una historia pensada, me pongo a pensarla en ese momento. O sea, creo que soy más largometrajista que cortometrajista, pero tengo ese glitch, tengo ese error en la programación que hace que siempre quiero hacer un cortometraje. Lo que no hago es plantear hacer un cortometraje con los medios y con los métodos de financiación de entonces, porque creo que lo que no quiero es entrar en el circuito de cortometrajes y competir con cortometrajes de gente que está empezando. Creo que eso sería un poco tóxico. O no es tóxico, o bueno es tóxico, pero es algo que de repente se me hace un poco de yuyu. Y lo que quiero es buscar la forma. Bueno, el último cortometraje que hice, que no está disponible por ningún lado creo, aunque me gustaría que se liberara, es el corto que hice para la exposición universal de Dubái. En la que estaba España en un pabellón y la gente entraba por un pasillo y de repente veían un corto mío que se llama Luna de Agosto, del que no voy a contar nada porque quiero que se libere y se vea en internet. Pero es un corto musical de unos ocho minutos, así aproximadamente. O sea, que poca broma, ¿eh? El que empezaba haciéndome de menos, empezaba con un inde. A tope. Hombre, y además tenías ocho minutos a la gente así mirando. Sí, 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 sí. O sea, guay. Vale, pasamos a la siguiente, que es Talamanda Tensk y dice, sin más, ¿qué opinión te merecen las películas que se hacen como reboot de otras, pero cambiando los personajes masculinos por femeninos? ¿Cambiando personajes blanco-caucásicos por otras razas, heteros o dato desconocido por, evidentemente, LGTBIQA++? Uy, uy, uy. Me parece interesante que alguien cuestione por qué las películas de repente deciden contar lo mismo pero con más diversidad en el casting. Me parece, me parece, me parece que es una objeción, me parece que es una crítica válida. O sea, puedo decir que si tienes este tipo de pensamientos, si sientes este tipo de inquietudes, puedo decir que estás en mi barco. Pero yo también me gustan las preguntas. A mí me cuestiono por qué, por qué me quieren colar cazafantasmas con mujeres, por qué Ocean's Eleven con mujeres, ¿no? Cuánto hay de voluntad de ampliar el horizonte de las posibilidades de lo que puede contarse y cuánto hay de cínica, mercadotecnia en todo esto. Me parece una buena observación. Sin embargo, también creo que si te planteas esto, también deberías plantearte que las películas que nos llegan de los grandes estudios se conciben muchas veces no en torno a la pureza o coherencia de la historia, sino que, por ejemplo, y esto es una cosa que ha pasado desde siempre, meten más personajes de la cuenta para poder vender juguetes, meten más vehículos de la cuenta para poder vender esas réplicas en Navidad. De hecho, calculan el estreno para que coincida con las fechas de Navidad o fechas donde el consumismo crece. Muchas veces las películas de este tipo incluyen tramas y personajes que están diseñados para engancharnos de cara a una posible siguiente película. Hay muchos elementos en estas películas que no están incluidos desde una supuesta coherencia dramática o pureza narrativa, sino que responden a otros intereses. Y creo que es bonito y creo que es productivo hacerse todas estas preguntas. ¿Por qué las películas son así? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? Pero ojo, si de todas estas cuestiones la única que ocupa tus pensamientos es por qué hay tanta diversidad en el casting, si esa es la única cosa que cuestionas, entonces me temo que no estás en mi barco. Ya. Entonces, en mi barco se cuestionan muchísimas cosas, no solamente. A mí la diversidad en el cine, la diversidad en los castings, la diversidad en el tratamiento de los personajes me parece una gozada porque, como ya he dicho antes, permiten ampliar el campo de juegos. Permiten que sea más fácil no contar lo mismo una y otra vez y en los mismos términos. Y yo, vamos, y yo, por ejemplo, en mi último rodaje, que fue el capítulo de Historias para no dormir, La alarma, es un relato que alguien podía llamar GTB. Y para mí incluir ese elemento es casi como cambiarme la ropa, es como ponerme una ducha, ponerme ropa en prueba y de repente que todo sea más refrescante, que todo sea más, que de repente he abierto la ventana y entra brisa y entonces a la hora de escribir y a la hora de pensar en diálogos, en situaciones, de repente como que alguien ha renovado mi fondo de armario, ¿vale? O sea, yo soy pro-diversidad, pero también digo que la diversidad merece sus propias historias y merece sus propios nuevos planteamientos y sus nuevos contextos. Entonces, más que a mí no me entusiasma que de repente el color de la sirenita no sea blanco, el color de la piel de la sirenita no sea blanco, eso no me entusiasma, no me llena de gozo. Pero sí que quiero que las historias que protagonicen gente no necesariamente blanca o heterosexual tengan también una nueva naturaleza. No estoy mintiendo lo mismo otra vez con un leve maquillaje. Entonces, estas polémicas me dan mucha pereza porque la persona que decidió cambiar la etnia de la sirenita pues posiblemente sea una persona tan cínica como la persona a la que le molesta especialmente eso y nada más. Vale, yo creo que con esta queda respondida, esta que pregunta Ivkiar, de qué opinas de los reboots, si son realmente necesarios, más o menos queda... Son necesarios, ¿qué es necesario? Ninguna película es necesaria. Son necesarios para, yo qué sé, para si funcionan y eso también es responsabilidad del público. Si los revisores son necesarios porque el público va a verlos, pues entonces son necesarios para que las arcas de la multinacional pues estén escas. Pero a mí lo que más me gusta de una historia, lo que más me gusta de una historia es que me plantee un territorio desconocido o que no sepa dónde me va a llegar. Yo valoro el sentirme desorientado, perdido y en una absoluta zozobra porque no sé dónde me lleva la película. Yo valoro cuando una película como Mandy o una película como Cerdita o Volviendo a Dorda Casanova o una película como Piedad me lleve a sitios completamente desconocidos para mí. Entonces, un reboot, ¿no? La idea de reboot es casi la negación de todo esto. Claro. Vale. La siguiente pregunta la manda. Creo que me va a venir bien y creo que va a estar bien para todos. Me estoy meando. Ah, corre, corre, sin problema. Mira, te quito de la pantalla un poco si quieres y así no se te ve. No creo yo que se me vea meando. O sea, no voy a mear contra la pared. O sea, voy a ir al baño. Vale. Adiós. Pues nada, estamos aquí en el Pregúntame con Nacho Vigalondo. Ya vamos despacito, chicos. Yo creo que de las preguntas de Meneame no nos va a dar tiempo a muchas. Sí, ríete, agenciate, ríete. Pero bueno, yo creo que está siendo interesante. Los que estáis ahí entrando por el chat, pues intento ir dándoos paso. Pero claro, también entendéis que hay gente que lleva una semana esperando su respuesta. Me voy a quitar yo también esto. Que me está dando todo el calor. Me estoy viendo todos los coloretes que me salen cuando me da calor. Y mira, pues aprovechamos. Hacemos una buena acción entre medias. Y nada. Y eso. Más de 500. Sí, pero eso ha sido porque Marcos me pega con el pelo. Sí, pero esto es un problema de la piel. Que se me salen los coloretes. En cuanto me empieza a dar un poco de calor, pues estoy aquí. Así que nada. Estaba hablando con los fans. Adelante. Saludad a los fans y perdonad por el imprevisto. No, no. Está bien, está bien. Son las 9 menos cuarto. Y nos quedan. Te voy a decir cuántas preguntas. Cuántas he hecho. 11 páginas y vamos por la 3. ¿Quieres que agilice las respuestas? Porque también es un poco feo, ¿no? Responder telegráficamente. Lo que te brote a ti. O sea, yo tengo claro que yo a partir de hora y media de entrevista ya empieza la degeneración mía propia. Entonces no hago entrevistas de más de hora y media. Pero si tú quieres... O sea, la gente ya sabe que no da tiempo a todo. Yo he despejado mis próximas 5 horas. Pero ya te digo que soy yo la que no doy. Que me queda así. No, no. Dime tú. Dime tú cuando no puedas más. Ya está. Vale. La siguiente pregunta la manda a Flecky Boy. Y dice... Para alguien que no está familiarizado con tu trabajo, ¿con qué recomendarías empezar a explorar tus películas y series? Pues mira, muy sencillo. Con el capítulo de Historias para no dormir, La Alarma, protagonizado por Aníbal Gómez y Roberto Álamo y Carlos Abreces. O sea, tengo agujete calor por separado. Y Sofía Aurea. Que está en Prime Video. Está en Prime Video. Está en Prime Video. Y forma parte de la segunda temporada de Historias para no dormir. En una selección de cuatro pelis que a mí personalmente me entusiasman. Alguien dirá, pero esa no es tu última película. Esa es una colaboración en una serie. Tengo que decir que en Historias para no dormir, a los cineastas que hemos sido seleccionados, nos han dado la total libertad para contar lo que queramos en los términos que hemos querido. Y tengo que decir que me he sentido tan libre y tan entusiasmado haciendo este capítulo que como podía haberme sucedido con cualquier película. O sea, que si alguien quiere saber de qué voy, cuál es mi palo, el capítulo de Historias para no dormir, titulado La Alarma, es un buen ejemplo. Y de paso pues ves también los demás capítulos que están muy bien. Y de paso ves la primera temporada, que es fabulosa. Tiene gente como Rodillo Cortés y Rodillo Sorogoyen. Y de paso ves los capítulos originales de Chicho, de los 60, de las historias para no dormir. Y de paso veslo todo. De paso veslo todo. Hay como la naranja mecánica a tope. La siguiente nos la mandan Charlie y Lerafón. Y dice, ¿qué necesita tener un buen productor audiovisual? ¿Eres tú personalmente el que escoge al equipo? ¿Qué debe tener un productor audiovisual? Fíjate que el mundo de la producción se me hace más complejo que el mío. Porque yo cuando hago una película noto que aunque haga labores distintas, todo mi interés está focalizado en un punto, que es la propia historia que estamos contando. Tanto si estoy escribiendo como si estoy montando, dirigiendo. Para mí es muy fácil tener una visión de conjunto de cómo es la película, qué aspecto tiene, qué significa y a qué alude. Cance tiene. Y entonces todo lo que hago tiene que ver con la peli. Pero creo que ese productor exige una visión más completa del asunto. Una visión holística en la que no solamente entra en juego cómo es la película, sino cómo debería financiarse, cómo debería orquestarse la creación de los equipos y dónde es mejor, rodarla en Madrid o en el extranjero o con qué tipo de casting, con qué tipo de equipo, con qué presupuesto. A mí esas cuestiones se me hacen muy difíciles de alcanzar y por ejemplo, celebro mucho trabajar codo con codo con Eccari Piña, película o despelícula, que es quien ha diseñado la mayoría de mis proyectos o ha coproducido con gente importantísima como Lope Laviñe y cuando les he visto operar, pues yo creo que estoy viendo a astronautas caminando sobre la luna. Para mí estaría imposible gestionar presupuestos, fechas, rodajes, todo eso soy incapaz de hacer. Así que es un mundo que me supera. Un director puede tener mano para escoger quiénes son los cabezas de cada equipo, las cabezas de cada equipo, el tipo de cámara, que es el director de foto, quién es el director de arte, que es la persona que a su vez tiene su equipo. Pero luego cada director o cada máximo representante de cada departamento, esa persona tiene que tener la libertad para escoger a su gente. Sería muy feo que yo, por ejemplo, yo en 10 que es mi director yo le dijera, tienes que hacer mi película y con este equipo que a mí me sale de las gónadas que tiene que ser. Yo creo que la gente que trabaja para ti tiene que tener derecho a escoger a su gente. Vale. La siguiente pregunta que es de estas personas es ¿cuál es tu proceso creativo de creación de un guión? ¿El proceso creativo de creación? De un guión. Un guión es... Hay una parte muy bonita que es lo que la gente conoce como el momento en el que puedes decir se me ha ocurrido una película. Eso es lo más maravilloso. El momento iluminador en el que dices espera un momento y si hacemos una película sobre esto en los términos que empiece así y acabe asado la parte más jugosa. Hay que tener en cuenta que todo el mundo accede a eso. A todo el mundo que tiene curiosidad por el cine en un momento dado dice ¿te imaginas una película sobre esto contado así y asado? Lo que ya luego muy poca gente puede hacer es sentarse y sacar 110, 120 páginas al respecto. Ya. Lo ya exige pues disciplina capacidad de concentración que es mi gran talón de Aquiles la capacidad para focalizarme y quedarme ahí de donde tengo TDAH imagínate el cacao que es para mí darme y conseguir destilar un guión de los momentos que en los que me desgasto delante del ordenador. exige mucha disciplina no sé si conocimiento de las técnicas porque creo que yo soy de los que piensan cada vez que me hago más viejo me doy cuenta de que menos no hay que saber ningún secreto para escribir un guión no hay que no hay que leerse manuales no hay que no hay que saber saber nada que la gente común no sepa lo digo completamente en serio lo que hay que tener es toneladas toneladas de autocrítica no autocrítica para ser capaz de ver los fallos al guión una vez que lo has terminado no no voy mucho más allá la autocrítica es decir bueno tengo una escena en mente en la que dos personajes se conocen se conocen en el banco porque ella es ella es ella trabaja en la mejor dicho en correos voy a intentar ser un poco más original en correos y él ha recibido la notificación de un paquete y entonces la escena le interesa recuperar el paquete pero a medida que avanza la escena nos damos cuenta que lo que realmente le interesa es conocer a esa persona que le proporciona el paquete hay un momento en el que a lo mejor soñamos con una dificultad en el proceso que hace que yo venga mañana otra vez aquí a la oficina vamos a imaginar que escribimos esta escena la primera cosa que se te ocurre sobre cómo resolver esta escena la primera si no tienes autocrítica la primera cosa que se te ocurre es lo que escribes pero si tienes autocrítica te das cuenta de que lo primero que se te ha ocurrido es algo del montón y entonces piensas en lo siguiente y luego en lo siguiente y si tienes una autocrítica válida y una ambición creativa aceptable pues igual escribes la primera versión de esa escena perdón escribes la quinta en la que todo es más sutil todo es más sinuoso pero a la vez describe mejor a los personajes no cae en no caen tópicos no caen clichés hay que mirarse al espejo muchísimo porque cuando uno escribe es muy fácil que uno se convenza a sí mismo de que está siendo genial pero si somos honestos con nosotros mismos sabemos que esto lo vemos en una película y decimos qué rollo esto es lo que he visto mil veces no me río porque a mí mi editora me tacha escenas enteras esto es un cliché hazlo mejor y yo bueno pero ¿sabes qué pasa? que tu editora igual sabe que tú misma si lo ves en una película lo que has escrito tú también lo reconoces como un cliché sí, sí, sí por eso digo que lo que hacemos le damos le aplicamos un juicio diferente al que aplicamos al resto de al resto de lo que consumimos y debemos preguntarnos siempre en lo que escribimos respecto a lo que escribimos ya sea una película ya sea el piloto de una serie ya sea un capítulo tal una vez que lo tenemos escrito podemos pensar ¿qué pasa realmente alucinante en esta película? ¿qué pasa? no, no que yo como espectador perciba como algo realmente alucinante y si somos capaces de encontrar lo que nos parece alucinante de lo que hemos escrito pues hay que preguntarse ahora ¿y por qué no hay cinco cosas alucinantes en vez de una? qué guay no sé es que no estoy no estoy ayudando a nadie a nada pero es lo que pienso pues justo la siguiente pregunta va de una ayuda y dice ¿qué le recomiendas a una persona que está empezando con 32 años en este mundo con formación en otro ámbito y que está interesado tanto en la producción audiovisual como en actuación o guión pero sin una idea clara de hacia dónde dirigirse ni cómo? es complicado porque si no tienes una idea clara ¿qué te puedo decir yo? y aparte has mencionado que te interesa la producción la interpretación ¿qué más ha dicho? y el guión y el guión cuanto más te conozcas y más específicas sean tus ambiciones mejor así de claro porque así no vas a diluir tus esfuerzos te vas a concentrar en lo que realmente te interesa y cómo te interesa ¿y a ti qué te gusta más? ¿ser guionista director o actor? yo ahora mismo lo último que he hecho lo último que he hecho es ser actor en la serie de Berto Romero y el otro lado que se anunció hace poco esa es la razón por la que tengo el pelo así como lo tengo que es un Cristo lo tengo por esta serie y y te puedo asegurar con la mano en el pecho que cuando estoy actuando no quiero hacer otra cosa estoy estoy disfrutando muchísimo y cuando estoy dirigiendo también escribir es algo que reconozco que he disfrutado más en el pasado porque igual hubo épocas en mi vida en las que celebraba hacer cosas a solas en el encierro absoluto y yo creo que es más fácil es más fácil trabajar con gente es más fácil no hablo de de cara a que el resultado sea bueno digo es más fácil de cara a la salud mental ya convivir con gente saber saber relacionarte con gente ser positivo con tu equipo o ser útil a tu equipo es la disciplina definitiva si quieres hacer cine la materia prima no es el celuloide ni son los discos duros en los que se graban las películas ahora la materia prima es la gente la peña entonces es lo que hay que saber manejar entonces es quizá la disciplina definitiva y la más saludable bueno la siguiente pregunta la manda caja de cartón mojada y dice aprendió Berto a jugar al rol Andreu ya me imagino que no y Alilo te plantearías crear un guión para un juego de rol esto alude a el nadie sabe nada el programa donde donde me invitaron Alberto Berto y joder Alberto iba a decir Berto y Andreu para dirigir una partida de rol Andreu no bueno podéis ver el programa y podéis percibir como Andreu esto le resulta completamente ajeno a Berto le pasa con el rol lo que me pasa a mí que es un mundo que nos nos atrae y nos y hasta incluso diría que nos fascina pero es difícil es difícil tener una comunidad de jugadores a la que pertenecer y con la edad parece que se vuelve más difícil por eso a toda la gente que tenga su grupo de rol o no sé si los juegos de mesa entran dentro de esta categoría porque para los juegos de mesa son una cosa muy específica y muy distinta pero a la gente que tenga que tenga facilidad o tenga capacidad para reencontrarse con un grupo de amigos con los que juega el rol quiero que esa persona se sienta muy afortunada e incluso más quiero que esa persona se sienta privilegiada bueno pues mira la siguiente pregunta la manda Skyward y dice hola Nacho ante todo he aquí un admirador un esclavo un amigo y un siervo y he de decir que tu capi de la última temporada de historias para no dormir es lo mejor de esta temporada y el nivel es alto dicho ya el peloteo la chicha alguien como tú que sufrió en sus carnes su particular hoguera de las vanidades por el humor de Twitter ¿tienes ahora alguna fórmula para balancear la provocación humorística para no desatar la horda de indignados alentados por los medios o es algo a lo que inevitablemente se está expuesto wow gracias por todo el primer bloque lo segundo se remite a mi mi desafortunado comentario en Twitter hace ya hace ya una pirra de años porque fue en el 2011 o sea ya han pasado 11 años 11 años madre mía y creo que de hecho fui creo que técnicamente soy uno de los primeros o el primer cancelado de la historia de este país ¿no? si no soy el primero de los primeros bueno creo que con Guillermo Zapata fue mucho después fue víctima de fue víctima de de gente que se fijó en que él estaba hablando de mi caso o sea él estaba hablando de mi caso y eso le metió en otro jaleo lo que pasa es que por aquel entonces Guillermo Zapata era concejal de cultura de Podemos y por lo tanto la la inquina se disparó contra él fue mucho mayor porque la dimensión política de la cancelación era mayor y realmente lo que lo que le da gasolina a estas cancelaciones son las reverberaciones políticas del caso claro en realidad a mí lo que me pasó me pasó porque yo estaba en aquella época dirigiendo y protagonizando un spot para el país y el país por aquel entonces era el periódico de la izquierda ¿no? el periódico de el periódico social y tenía cierta rentabilidad política machacarme por haber hecho ese chiste porque yo por extensión de forma vicaria representaba al país con lo cual ¿qué quieres que recomiende a la gente? que no se involucre políticamente en nada para poder hacer chistes y que les dejen en paz no sé no sé no sé porque en mi caso tampoco es representativo de nada tampoco soy profesional de la comedia o no lo era por aquel entonces igual lo soy ahora por los felices 20 pero aquel entonces no lo era y me siento incapaz de dar consejos porque cualquier cosa que yo dijera para que incitando a la gente a tener más precaución a la hora de contar chistes y hacer gracietas pues me imagino a mí como espectador viéndome a mí mismo pidiendo a la gente ser más prudente y me doy asco ¿sabes? es como y aparte y aparte y aparte que demonios y eso también es algo que digo a los humoristas que sobre todo algunos extranjeros que se han victimizado mucho por las reacciones que han generado algunos de sus chistes tenemos que abrazar que el humor tenga un componente punk y un componente volátil y como diría el no ver un componente demoníaco hay que abrazar el grado de peligro porque entonces es como pedir a los deportes de riesgo que no tengan riesgo claro o sea que hay que celebrar que el humor pueda ser volátil y que pueda reventarnos ante las manos hay que celebrarlo no hay que no hay que ser no hay que ser pasivo ante ciertas injusticias que se dan y no hay que ser pasivo ante la lectura política a veces bochornosa que tienen estos estos acontecimientos ¿no? ¿se acordáis de cuando ¿os acordáis de cuando Dani Mateo generó mucha tensión porque se había limpiado los mocos con una bandera española si conocéis a Peter Sellers el gas era como una actualización del humor de Peter Sellers que era uno que intenta no ofender a nadie acaba ofendiéndolos a todos ese era el chiste que Dani Mateo intentando hacer el discurso más inocuo posible acaba cagándola y acaba ese era el chiste pero mucha gente decidió pensar que lo que estaba haciendo era limpiarse los mocos con la bandera de España el mismo Dani Mateo al margen del guión del guión o sea mucha gente decidió que Dani Mateo lo que hacía era limpiarse y no su personaje el que estaba los mocos con la bandera cuando el propio sketch lo que hacía era burlarse de un personaje que queriendo no insultar a nadie acaba insultando a otro mundo o acaba generando o acaba haciendo algo que es un ultraje definitivo o sea el propio sketch reconocía que sonarse los mocos con la bandera era un ultraje definitivo el propio sketch lo reconocía se echó al cuello de Dani Mateo y de repente nadie nadie parecía darse cuenta de que lo más probable o lo más seguro es que era escrito por alguien claro y aprobado por la dirección de un programa pero nadie nadie pidió la cabeza del guionista la cabeza de los directores porque lo que daba Agusti Rini y lo que se quería hacer era era ir contra él a la cara famosa claro o sea que todo esto esconde también mucho cinismo y mucha mentira muchas muchas voces muchas voces airadas contra cierto tipo de chistes cierto tipo de humor en el fondo están orquestando una pariente están orquestando unas intenciones están simulando un enfado que no es real bueno claro y que luego es como donde está tu límite me dejas sonarme los mocos con la bandera pero no me dejas también habla mucho de la persona que se ofende con eso también habla mucho muchas de las personas que se quejaron de aquello yo creo que sabían perfectamente que Dani Mateo no se estaba limpiando los mocos sino que el personaje de un sketch acababa cayendo en eso y el propio personaje además se alteraba se volvía loco ¿me acordáis? que el propio personaje de Dani Mateo perdía los papeles y decía oh Dios mío ¿qué he hecho? o sea que el sketch y el personaje eran conscientes de la gravedad del asunto entonces yo creo que mucha gente entendía eso pero también entendía la rentabilidad de atacar a Dani Mateo o sea es todo es todo asqueroso pues pasamos a la siguiente que la manda ofendidito y dice ¿vosotros los directores le pedís a los actores a la hora de actuar que oculten sus acentos y declamen de manera tan absolutamente artificial y molesta o lo hacen solos? ¿cómo? o sea aquí este tiene una intro es que para que no se me fuera la intro dice hola Nacho un amigo estuvo haciendo cursillos de doblajes y cuando llegó el momento de ponerle voz a la animación le dijeron que pusiera ese acento tan artificial y falso compugido del que hacen gala los actores españoles en radios y televisiones vale uno de los retos uno de los retos de la disciplina del doblaje es adecuar adecuar la fonética del idioma nuestro a una fonética diferente o sea este tipo de hablar este tipo de declamación que podemos imitar y que sabemos en qué consiste esta forma de hablar ¿no? empiezo a sentir un poco de frío ¿a qué te refieres? esta forma de hablar que no remite a ninguna zona geográfica del planeta Tierra a lo que remite es remite a la necesidad de adaptar los labios y a la fonética y la expresividad a la de actores que están declamando en otro idioma claro o sea esa musicalidad tan concreta que asociamos al doblaje en realidad es la forma que tiene el doblaje de encajar en unos labios que dicen algo completamente distinto no solamente los labios sino también la actitud el gesto el doblaje es una disciplina complicada que ha generado que ha derivado en esta forma de hablar que como bien ha dicho de la pregunta no se corresponde con la realidad yo creo que es difícil a día de hoy que alguien caiga en el error de que en una película de imagen real alguien hable de esa manera y yo creo que cuando alguien habla así canta la traviata una época en la que lo que se valora es el naturalismo no siempre ha sido así no siempre va a ser así los estilos de interpretación al igual que todos los demás estilos cambian con el tiempo y ahora se premia el naturalismo y en el futuro se premia la otra cosa pero a día de hoy no creo yo que esa forma de hablar que ha descrito el el preguntante ofendidito ofendidito creo que se se encuentre fácilmente en películas vale la siguiente pregunta la manda la mina en mi puerta y dice ¿vas a acabar la campaña de Bloodborne en AP? imposible yo creo no porque es que joder es que hicimos el primer acto de la campaña con Mr. Jagger en APS Análisis Parálisis que es un canal alucinante de juegos de mesa donde a veces me invitan a jugar en directo y entonces con Jagger empezamos la la campaña de Bloodborne que es un juego de tablero que me encanta de hecho soy más del Bloodborne de tablero que el Bloodborne de consola y ojalá algún día de PC quiero que toda la gente que lleva tiempo pidiendo el Bloodborne en PC algún día lo tenga pero el Bloodborne es una obra maestra pero yo por como tengo configuradas las neuronas me siento más tranquilo jugando esa adaptación a juego de mesa que recomiendo a todo el mundo y que creo que nunca vamos a terminar porque la campaña la empezamos ya no sé si hace 30 años podéis verlo vale la siguiente pregunta te la manda por cierto que Jagger ha sido capaz de diseñar un juego que si no está a la venta debe estar a la venta enseguida y no sabéis lo que envidio creo que todos tenemos muchos motivos para envidiar a Jagger muchos y muy diversos pero que haya sido capaz de sacarse un juego de mesa de la manga es algo que me llena de de envidia de envidia envidia corrosiva bueno pero todavía estás a tiempo nunca dejes de soñar que si hay el juego de pasapalabra seguro que algo se te ocurre bueno vale muy bien seguro seguro la siguiente pregunta la demanda Aguezum bueno terrible hola Nacho solo quería saber por qué no has vuelto a hacer un largo desde Colosal es curioso porque lo que no he hecho es lo que no he dejado es de trabajar no he dejado de hacer cosas hice una película para Blumhouse en la serie Into the Dark Puka está haciendo tele constantemente he presentado tele he hecho el corto para voy a decirlo de una manera mucho más prosaica creo que en los años en los que no he hecho un largometraje económicamente me encontró mucho más holgado que cuando hacía peli pero la cuestión económica no es la razón por la que no he hecho más películas evidentemente siempre estoy intentando hacer películas y si no van adelante es por muchas causas muchos factores sobre los que no tengo el control definitivo si todo si todo va bien este año ya tengo película el 2023 pero pero si no es así me imagino que seguiré trabajando en todo lo que se me ponga por el camino vale la siguiente la manda Carlos SR Nacho ¿dónde consigues el material? ¿dónde lo consigues? Go Ibiza Go hoy en directo Nacho Vigalondo cineasta director de los Goonies cosa que veáis Go Ibiza Go que es la obra maestra de Carlo Padial una de las obras maestras de Carlo Padial presentada por Dida Calcaraz y tenéis que veros la temporada entera todo lo que fue Go Ibiza Go está en Youtube y entre los muchos capítulos que tenéis a mano está el que en el que fui invitado no no quiero decir nada más porque Go Ibiza Go es algo que se tiene que disfrutar desde las tripas es imposible que yo describa lo que es Go Ibiza Go tenéis que tenéis que verlo muy bien pues nada y no con los ojos ¿qué te parece? madre mía pero no con los ojos ¿y cómo te pones así con la axila? tenéis que tenéis que poneros de al revés poniendo cuclillas tenéis que poner la tablet en las nalgas y tenéis que abrir el hojaldre al máximo para que el programa entre por el culo no sé perdona no no bueno pues nada aquí nuestro consejo para los meneantes que nos ven ya está y que nos manden no iba a decir que nos manden fotos no no nos las mandéis os creemos la siguiente pregunta la manda Wachowski hola Nacho muchas gracias por pasarte por aquí todo un lujo para mí y ya eres un imprescindible uno de los grandes nos podrías contar por favor si tienes ese run run algunos temas sobre los que te encantaría hacer una película sean o no posibles sean o no comerciales sean chorradas muchísimos pero pero creo que creo que estás de acuerdo conmigo en que si lo digo parece que lo mato o sea hay muchos directores que o sea alguien tan prolífico como Quentin Tarantino siempre habla de cuatro veces más proyectos de los que llega a hacer en Tarantino a lo largo de los años siempre ha prometido cuatro veces más películas de las que luego ha sido capaz de hacer y entonces todas las películas que no ha llegado a hacer pues siempre acaban sonando mejor que las que termina haciendo claro porque cuando no haces algo cuando cuando algo no se concreta la promesa siempre es más grande que la realidad entonces es feo decir quiero hacer esto sobre esto en estos términos con este tranque con este desenlace porque lo que hay que hacer es hacerlo entonces si queréis cuando si yo si yo tengo si yo tengo si yo sufro una enfermedad terminal y sé que voy a morir dentro de X días prometo invertir ese tiempo en hacer una relación de todas las películas que ya sé que no voy a hacer pero claro como no sé lo que no voy a hacer yo no sé lo que voy a hacer lo que no con lo cual cualquier idea que diga ahora es una película en potencia y algo y algo me dice que la mato si la cuento ahora te la roba Tarantino pues es un honor imagínate imagínate pues dice Woten Tarantino otro con el que también compartiría una tertulia con cervezas la siguiente nos la manda MLTFRTK y dice hola Nacho ¿sigues pensando que el holocausto fue un montaje emoji de troll? saludos a Héctor 3 pero vamos a ver el holocausto no fue un fenómeno natural ¿no? o sea no fue una tormenta no fue o sea el holocausto no fue un fenómeno meteorológico o sea fue un montaje lo montaron los nazis ¿no? exacto o sea no fue una lluvia de ranas ni una lluvia torrencial o sea no fue una ventisca todo lo que todo lo que pasó tiene culpables y los culpables lo montaron ¿no? ¿de qué estás hablando? ¿qué está pasando aquí? de hecho la pregunta me parece un poco sospechosa de hecho la persona que ha preguntado debería ser debería ser puesta bajo observación muy bien le pondremos ahí la etiquetita por supuesto que fue un montaje o sea ¿qué quiere esta persona? dar a entender que igual no sucedió un accidente fue una cosa que fue montada por gente por gente que en el mejor de los casos pagó pagó por ello en los juicios pero no todo el mundo pagó por ello no perdona que verdad que no sé cuanto más grave me pongo más idiota me siento ¿sabes lo que pasa? que justo la semana pasada me vi lo del documental de los humos y claro estoy ahí todavía living en el rollo ese del montaje otro montaje por cierto lo de humo sí bueno yo vivo en Alcorcón entonces es como tenemos ahí el rollo ese enhorabuena gracias tiene que haber gente pato la siguiente pregunta la manda Bosch y Metabron y dice ¿puede el cine español vivir sin subvenciones? ¿por qué el sonido de los diálogos en las producciones españoles es tan deficiente? a ver son dos cuestiones sí la primera ¿puede el cine español vivir sin subvenciones? puede ser desde luego sería diferente el cine español si no tuviera subvenciones o sea si no hubiera subvenciones si no hubiera ayudas públicas el único cine que se haría o el único cine que se contemplaría sería el que pudiera pagarse los patrimonios privados y las plataformas o las entidades capaces de financiar o las multinacionales que tienen su ser en España o sea que sería seguir existiendo un cine pero sería un cine que estaría muy fuera del alcance de gente como yo yo tengo que decir que no sé por las si no hubiera subvenciones alguien como yo no estaría haciendo cine porque de entrada ya mi primer cortometraje se hizo gracias a 12.000 euros que me dio el gobierno vasco o sea si el 35 de la mañana existe porque a partir de esos 12.000 euros que me dio el gobierno vasco fue más fácil encontrar dinero que completase la producción de un cortometraje que es barato para algunos estándares pero siempre es caro el cine es caro es una cosa que hay que asumir el cine el cine no se ha democratizado todavía y menos por aquel entonces que rodábamos en celuloide que es una cosa que los jóvenes del lugar no saben lo que es pero un día les explico a los jóvenes lo que era el celuloide lo que era la nieve lo que era Michael Jackson y lo que era el invierno es interesante plantearse cómo sería el cine español sin subvenciones pero creo que también hay que extender la pregunta cómo serían los medios de comunicación sin subvenciones cómo sería el sector del automóvil sin subvenciones cómo sería el sector inmobiliario cómo serían tantas y tantas instancias de la sociedad de consumo que reciben ayuda de la cosa pública entonces sería plantearse un modelo social diferente del que presumimos o el que padecemos lo que sería raro es cuestionarse únicamente las subvenciones del cine creo que si uno se cuestiona las subvenciones tendría que contemplarlas en un sentido amplio si son las de cine las únicas que suscitan sospecha creo que la cuestión es otra pero sí yo siempre valoro el pensamiento crítico y siempre valoro al espectador que frunce el ceño o al ciudadano que frunce el ceño mejor dicho pero también valoro mucho que a la hora de fruncir el ceño también seamos creativos y tengamos mayor del que a veces exhibimos había otra cuestión ¿no? en la pregunta ¿por qué el sonido de los diálogos en las producciones españolas es tan deficiente? a ver eso que está planteando el entrevistador es una fantasía es una fantasía porque da a entender que hay un técnico de sonido que no sabe el trabajo entonces si hablamos si hablamos de la cantidad de gente que registra el sonido que lo mezcla que lo compone es muy raro pensar que todo el mundo en España lo hace mal sé de dónde viene esta cuestión sé de dónde viene esta cuestión y puedo deducir sin temor a equivocarme en absoluto que quien ha hecho esta pregunta tiene el oído educado al cine doblaje entonces como el cine que ve lo ve siempre doblado el único cine que ve con el sonido original es el sonido es el cine español entonces como tiene el oído educado en función del doblaje que tiene una claridad y un tratamiento del espacio y un tratamiento de la mezcla total muy diferente a la que obtienes con el sonido directo porque cree que el sonido en castellano está mal pero a este a este amable usuario yo le recomiendo que se ponga Star Wars en su versión original digo Star Wars porque fue la primera película que vi en versión original en mi vida yo creo que tenía 14 años así y llegó a mis manos o a manos de un amigo una copia de Star Wars en su sonido original y recuerdo como de repente me parecía que estaba el sonido mal ya porque oía eco porque oía el espacio porque oía una oía la cualidad del sonido era muy distinta a la que a la que era habitual para mí que era el doblaje limpio técnicamente impecable y sin manchas y sin defectos y dije pues si es que las películas de Star Wars suenan mejor dobladas y claro luego te vas haciendo mayor y descubres que no que si te educas en ver cine tal y como se registra el sonido directo que es la forma habitual de grabar sonido pues te das cuenta que el doblaje tiene una cualidad muy distinta y que no la quiero atacar no quiero atacar el doblaje pero son dos mundos y hay que saberlo de los dos no existe la posibilidad de que el sonido en España esté mal porque no hay un responsable de igual manera no también sé a veces oigo que los actores no saben vocalizar es completamente falso lo que no hacen los actores es hablar con el estilo de doblaje que describíamos antes y que es una técnica muy específica y muy compleja los actores y sobre todo en estos tiempos en los que repito el naturalismo es un valor en alza lo que hacen es hablar tal y como habla la gente en nuestra vida cotidiana y tal como hablamos nosotros en nuestras interacciones normales y de hecho cuando se acusan a los actores españoles de no vocalizar yo siempre digo si realmente no vocalizase nadie sabría lo que están diciendo la mayor parte de la gente que ve esta película ha entendido perfectamente el guión entonces no es que no vocalice es que está hablando tal y como yo estoy hablando contigo ahora no están hablando de esta manera en la que cada sílaba está perfectamente separada del resto y resuena de una manera muy particular entonces claro es muy difícil para un actor alcanzar esa naturalidad que ahora insisto en que se premia no es nada no es nada fácil claro porque en un rodaje tienes que estar pendiente de muchas cosas de tus marcas de la proyección de la voz del guión etcétera esto lo otro y hacer todo eso todo ese trabajo técnico y preservar una cierta naturalidad en el habla es una conquista muy grande pues nada queda ahí la pregunta la siguiente la manda Monchocho mira son las 9.20 hay media con las que hayamos llegado pues hasta ahí ¿vale? Monchocho dice hola Nacho gracias por estar aquí una vez te escuché decir que en un futuro próximo tendríamos una tecnología capaz de grabar nuestros sueños para luego poder verlos como si fueran una serie de Netflix la idea me entusiasmó supongo que estás al tanto de herramientas como Midjourney o Dale que son capaces de generar una imagen a partir de texto ¿crees que algún día se podrá generar una película a partir de una descripción tipo Western dirigido por Kubrick? ¿crees que este tipo de tecnologías se utilizan actualmente para ayudar a escribir guiones o ayudan en la dirección o ayudan en la dirección de arte, etcétera? Llamadme conservador pero creo que en última instancia el arte es la comunicación entre dos seres humanos el que está construyendo algo y el que lo está recibiendo después o sea yo lo que quiero cuando veo una película cuando leo una novela cuando voy a un museo lo que quiero es entrever a las personas detrás comunicarme con alguien que murió hace unos cuantos siglos e identificar a esa persona y descubrir las luces y las sombras de esa persona y creo que el arte en última instancia es un proceso de comunicación entre gente que no comparte el mismo espacio y muchas veces ni siquiera comparte el mismo tiempo y creo que el arte es eso y creo que este proceso se rompe cuando sustituimos al artista por una maraña de algoritmos bien enlazados lo que llamamos inteligencia artificial creo que perdemos algo ahí pero insisto igual esto es una visión conservadora que quedará sepultada por el tiempo lo que sí que estoy convencido es que de igual manera que ahora podemos describir un cuadro y lo vemos ejecutado aunque los cuadros que ahora mismo hacen las IAS son sospechosamente parecidos al tipo de arte digital que hemos visto hasta ahora en plataformas como Debian Art lo que hacen no viene únicamente de las instrucciones que ponemos sino que yo creo que estos programas depredan el tipo de arte que se da en una época y un lugar o sea que están de alguna manera de una manera que me cuesta definir hay un componente de robo creo que todo esto con el paso del tiempo va a sustituir a por ejemplo los lenguajes de programación ya no hace falta no va a hacer falta saber programar para componer un videojuego para componer una animática para componer un discurso que no sea necesariamente una imagen fija también una imagen animada una película que pueda mirarle cara a cara una película de imagen real y sí habrá un momento en el que podremos podremos hacer películas solamente con la voluntad de describirlas y habrá un momento en el que en el que tendrá valor la persona que sepa describir bien un objeto para que una IA lo componga con lo cual hacer 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 objetos a través de las IA va a ser va a depender de cómo sepamos describirlos o sea que vamos a volver a la lectura vamos a volver al punto cero que es contar cosas entonces igual en un futuro en vez de escribir novelas escribimos para que un ordenador esquiva la novela o haga la película en fin esto hace unos poquitos hace nada hace un año era parecía más ciencia ficción de lo que parece ahora yo creo que en última instancia necesito que haya alguien detrás ya ahora y alguien podría decir y cómo vas a ser capaz de distinguir si hay alguien detrás o no cuando el producto que generen las IA sea tan sea indistinguible del producto humano y no sé no sé si capaz pero bueno a veces digo que me voy a morir pronto no hombre no a cierta escala no a una escala muy grande si cada vida si cada vida es una chispa ya imagínate la vida es una chispa en el infinito del cosmos pues bueno pues te le queda mi chispa hay veces en que digo menos mal que ya estoy yo ya porque me me parece apasionante todo lo que pueda llegar pero pueden hacer algo como tipo ponme la peli open windows pero que todos vayan vestidos de elmo de barrio sésamo eso no es no es que yo especule es que va a ser posible es que va a ser posible es que la esa tecnología está mejorando a un ritmo exponencial es que mientras tú y yo estamos hablando la IA está aprendiendo a afinar sus posibilidades y sus métodos y sus resultados con lo cual eso que acabas de decir va a ser posible ahora que vamos a ganar algo con eso va a convertirse en una nueva forma de expresión entre humanos y máquinas o va a ser una baratija de la que nos vamos a cansar rápidamente a mí me interesa mucho saber si en un futuro habrá algo que distinga una película hecha por un ser humano de una película hecha por una inteligencia artificial si algo que es si algo que es pues bueno pero es un poco también el dilema yo me acuerdo cuando sacaron Toy Story la primera que decían es que van a venir las pelis hechas por máquinas y ahora mismo la animación es toda hecha por ordenador ya pero por ejemplo una película como Toy Story y las que sigue haciendo día de hoy Pixar siguen siendo labores de artesanía artesanía digital pero es artesanía o sea esa gente se deja las pestañas y acaba perdiendo a su familia están ahí intentando llegar a tiempo haciendo los renders los renders son artesanía o sea la gente que está esperando a que acabe el render y están en un sofá ahí de brazos cruzados pues esa gente está haciendo pues la versión futurista de la alfarería que el pan sea en el horno o sea dando vueltas a lo mismo vale te hago ha entrado una por Youtube pero te voy a hacer una de aquí y dice John Seca te lo digo a ti de Betusta Morla te suena de algo emoji de sonrisita claro porque ese videoclip que hice lo podéis ver en Youtube hice un videoclip para Betusta Morla de la canción la fabulosa canción te lo digo a ti y es un videoclip en el que podéis ver a Nacho Vegas dándome una hostia en la cara una hostia maravillosa vale y podéis ver a a Lolita interpretando un personaje que es un guiño a la tercera temporada de Twin Peaks vale y muchas cosas en muy poco tiempo es un video muy divertido pues mira fenomenal pues te voy a hacer dos más vale la siguiente la manda usuario Uruk y dice el plató de los felices 20 nunca vio una fregona ¿verdad? el plató de los felices 20 vio una fregona todos los días después de cada emisión lo que pasa es que hay dos dimensiones de la orfebrería visual que deberíamos conocer todos uno es la puesta en escena y otra cosa es la dirección de arte gracias a la dirección de arte y la puesta en escena se ha podido dar esta pregunta es imposible que un plató no se friegue cada noche porque los problemas que derivarían de no tenerlo de no tenerlo perfectamente limpio pues serían otros y más intensos recordemos que esta serie que este programa se hizo mientras el COVID estaba atenazando el planeta entonces sí se pasaba la fregona todos los días pero gracias a la dirección de arte y a la puesta en escena parecía que no la magia de la tele y la última que la manda Harl8000 y dice hola Nacho me gustaría hacerte dos preguntas la primera es el cine español tiene un gran número de tractores en nuestro país ¿por qué crees que hay tanto hater? cuidado con esto que es algo que llevo escuchando toda mi vida también y a veces me pregunto por qué si el cine español cambia tanto porque cambia radicalmente y estamos en una época particularmente buena y particularmente sorprendente hay películas que han salido este año que son películas difíciles de imaginar a priori películas como Mantícora como Cerdita el cine de Hipnotep de Julian Hennison hay cineastas como Pablo Hernando que no tienen otros países por supuesto está Sorogoyen está desde la iglesia haciendo variantes de lo suyo que no dejan de no dejan de darse me estoy dejando a mucha gente estamos en un momento particularmente bueno de cine español porque es y aparte que funciona en escala global o sea que es un cine muy celebrado fuera de fuera de nuestras fronteras hay que decir que desde fuera la forma en la que se ve el cine español es apabullante o sea realmente hay que por el mero hecho de ser un cineasta español ya tienes un crédito añadido y es una cosa que tenemos que llevar con orgullo esto es completamente cierto que es lo que pasa me he dado cuenta con los años que que a veces la gente no toda evidentemente pero la gente que dice que no le gusta el cine español resulta que tampoco le gusta el cine portugués ya no es gente a la que tampoco le gusta el cine francés francés realmente ni el cine nórdico es gente a la que por lo general no le gusta tampoco el cine europeo pero al margen de Europa resulta que tampoco le gusta demasiado el cine de América Latina y tampoco son especialmente fans de cinematografías como la rusa o las de Japón Tailandia China dices ah lo que sí que te gusta es el cine anglosajón sobre todo el que viene de los estudios o el que viene de eso que llamamos Hollywood entonces lo que te pasa no es que no te gusta el cine español lo que pasa es que te gusta solo otro tipo de cine no digo que esto se dé en todos los casos pero la verdad de la gente de mucha gente a la que no le gusta el cine español es que lo que pasa es que lo que le gusta es otra cosa bueno y ya la última y ya con esta cierro ¿qué recomendarías a alguien que tiene muchas ganas de hacer cortometrajes de ficción pero no sabe ni por dónde empezar? que haga que coja el sentimiento de no saber ni por dónde empezar y que construya una historia en torno a ese sentimiento una historia en torno a la frustración de no saber por dónde empezar no es necesario que sea la historia de un cortometrajista que no sabe de qué hablar uno puede transportar ese sentimiento a otra disciplina más fácil de rodar como por ejemplo un alfarero que no sabe que no sabe qué tipo de vasija puede componer en su taller porque tiene ganas de hacer algo nuevo pero no sabe el qué en otras palabras yo lo que siempre le digo a un cortometrajista habla sobre ti habla sobre ti y habla sobre cómo te sientes y habla sobre tu circunstancia y de tu vida y sé sincero y luego sí con ciencia ficción o con terror o con gángsters pero siempre ten en cuenta la pasta que tienes nunca intentes dar la vuelta a la tortilla y buscar dinero para hacer una cosa gigantesca no, tienes que pensar en algo que ya nazca adecuado a tus posibles a tus recursos y si no tienes recursos piensa en algo que se haga sin nada ya está es eso es que no hay más haz algo que responda a tus posibilidades materiales y habla de ti y habla de lo que sabes y habla de lo que te pasa pues muy bien pues nada muchas gracias en este punto os pedimos que nos hagáis teletienda si quieres contarnos aparte de historias para no dormir que nos lo has dicho muchas veces si quieres decirnos estoy vendiendo yo que sé ah pues mira ahora mismo tengo el podcast en Spotify te lo juro que es un podcast con Eva H y con Carles Cuevas que es un podcast en el que todo es muy caótico y todo es un desastre maravilloso y que me lo he pasado bomba haciéndolo lo podéis ver en Spotify te lo juro entre exclamaciones sobre todo si sois fans de los Felices 20 creo que vais a encontrar el mismo tipo de caos el mismo tipo de desastre maravilloso ahora mismo también podéis ver esto para dormir no quiero dar la brasa podéis también hurgar en lo que he hecho en el pasado tengo películas en filming en Netflix y alguna en HBO bueno ponen mi nombre por ahí a ver que sale a ver la serie que he hecho con Berto y compañía no está terminada de hecho me quedan unas poquitas escenas por rodar y esa saldrá el año que viene y de todo lo que queda pues pues no puedo contar nada porque lo gafo pues nada que estemos atentos muy bien pues muchas gracias Nacho a los demás os vemos os vemos el viernes a la una creo si consigo alguien que venga a bailar conmigo y si no pues porque es que normalmente tengo un compañero pero creo que no le va a dar tiempo a venirse así que si no pues yo sola aquí contando la vida y Nacho pues eso que aquí estamos para lo que necesites muy bien venga hasta luego un besito